Esa princesa que me vuelve el oro Y por eso yo te entrego mi amor Esa princesa que me vuelve el oro Y por eso yo te entrego el corazón Me mare los labios y los ojos que me están volviendo loco Quiero acercarme a tu lado y platicar un poco Como te llamas, donde vives chula, quiero ser tu novio De la primer mirada estaba convencido, yo te doy todo Y si tú tienes alguien en tu vida que te está besando, nena No sé qué tipo tonto se descuida y deja sola a una reina Si fueras mía nunca faltaría nada entre tus bellos labios Abre la puerta de tu corazón y acepta este gran regalo Esa princesa que me vuelve el oro Y por eso yo te entrego mi amor Esa princesa que me vuelve el oro Y por eso yo te entrego el corazón Te entrego el corazón y todas las estrellas que están en el cielo Solamente dime dónde quieres ir y mami yo te llevo Esa sonrisa de tus bellos labios es como una luz del cielo Estoy prendido de tu corazón y mami sin ti me muero Dije todo el mundo que has cambiado todo para estar conmigo Que juntos vamos a escaparnos a un secreto, a un paraíso Entre el amor y la pasión seremos dos románticos perdidos Dame tu mano y juntos dejaremos todo en el olvido Eres la princesa que me vuelve el oro Y por eso yo te entrego mi amor Eres la princesa que me vuelve el oro Y por eso yo te entrego el corazón Y por eso yo te entrego mi amor Otro aplauso para ella amigos Con nuestro afecto, estimación y buenos deseos Felicidades María del Canto